Música Es surreal este lugar Le estaba contando a mis amigos Porque el vato con el que toco hoy es de Veracruz Y también nunca había venido O sea es su primera vez en este lugar Le estaba comentando que de vez en cuando Hacen tours Tours de señores O sea que vienen señores grandes como abuelos y abuelas A dar el rol Justamente ellos están dando la vuelta Y de repente se encuentran un juguete Que no habían visto desde su infancia Entonces se les botan las lágrimas De la emoción de que se acuerdan de cuando eran chavitos Es padrísimo que den este lugar Para un toque en un sol Sí pues les tocó el fin de semana más surreal del DF Las energías cambian Sí Mira la Barbie La Barbie ¿Sí? Sí ¡Bravo! 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 ¿Qué onda? ¿Ya estás? ¿Ya? ¿Suena? ¿Todo suena? Sí, sí, ya ¿Dónde conectarlo? Sí, ahí, sí, allá ¿Ya sabes? Oye, y ese aliento que traes es como ocho por ti ¿Verdad? Sí Es una quena ¡Uy! Una quena ¿Sabes? Tocando Sí Buenas tardes Buenas tardes Están un poco maravilloso Un... Un... Un acústico Pero no sé que todo llegue Que todo esté funcionando Y ya ahorita que te ponen Mucha capos Arriba Porque por el final ya Yo sé que yo le voy a cantar Todo está en atrás Es especialista Es buen El museo del juguete ¡Uh, uh! Está abocado Sí Está abocado Gracias El último que estamos haciendo Ya vamos a llevar 3 años Pero... Tecates ¿Cuánto es? El beso oficial del... El beso oficial del tour En Def En el museo del juguete En el museo del juguete ¿Dónde tenemos Vega? Monchón Mira, ella... Ella dice... Sí Que ella... Ella puede grabar, ¿eh? Mira Se lo dije ¿Se pasó la cámara? Sí Gracias Mil gracias Excelente Aquí estamos en el museo del juguete Y... Vamos a... Tocar... Eh... Junto con otras... Dos agrupaciones ¿Cómo se llama? No... No sé No seas malo Tú sabes que no sé Y están grabando arriba con, mano Un talento... Buenísimo allá arriba Eh... Hay una chica con una voz preciosa tocando guitarra Y otra con un acordeón talentosísima Y un caballero también tocando el cajombo Hay talento, hay talento Y hay muchos juguetes alrededor de nosotros De verdad que el ambiente es muy... Muy prometedor de algo... Fantástico A ver qué pasa Gracias Ya casi quedamos Solo... Por alguna razón no estás saliendo Con el... Tú sabiosas ¿Cómo? Eso ya se lo... No... Ah... Ya está conectado Sí Un saludo Noticias Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 Esperamos que les haya gustado mucho esta edición del historial. Aquí tocamos esta música experimental, hacemos arte sonoro. Aparte de estar como acolchonadito, cuidar el disco. También había un compañero que se llamaba Shhh... ¿Cómo es? Un viaje... Uy, un viaje... Uy, un viaje... Gracias a ustedes, hermano. Gracias por este rato.